Seguimos en exitosa, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a las 9 con 36. El tema del cáncer siempre es un tema muy complicado. Por supuesto que hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. No tenemos que tener temor a hablar, al contrario, hay que transparentarlo mucho. Pero cuando se trata de cáncer infantil, la cosa es mucho más difícil. Por lo que involucra, por lo que significa, por el dolor de la familia, pero también de quienes están alrededor de los niños que padecen cáncer. Es muy duro ver a pequeñitos que tienen esta enfermedad. Bueno, las chicas, señoras, jóvenes, no tan jóvenes, en fin, todas ellas forman parte de una organización que se llama Magia. Magia hace cosas mágicas por estos chicos. Entre ellas tener un albergue donde acogerlos. Esta entrevista además va a tener lugar en el marco del día, ¿no es cierto? Del paciente oncológico infantil. Ellas me van a decir si tengo la frase correcta. Estoy con mis invitadas, ellas son Mari Carmen Belandres y Sandra Corzo, Administradora General Una y Voluntaria de la Casa Magia Otra. Bienvenidas. Gracias. Gracias por estar. Mari Carmen, tienes que acercarte al micrófono, si no, no te vamos a escuchar. Gracias, Carlos. Día 15. Día 15, 15 de febrero. ¿Qué es el día 15? El día 15 estamos celebrando el Día Internacional de Oncología Pediátrica. Pediátrica, ok. Así es. Que hacemos un stop para pensar acerca de todo lo que tienen que pasar estos niños con esta patología. ¿Por qué es importante un día como este? ¿Por qué hay que pensar en este asunto? Muchas veces el día cotidiano creo que nos acostumbramos a ciertas cosas. A escuchar que un niño tiene cáncer y seguir adelante, ¿no? Creo que el tener un solo día en el cual hagamos un stop para pensar acerca de todo lo que pasa en estos niños, todo lo que tienen que recorrer estos niños en cuanto a tratamiento, de repente a estar lejos de su familia, al tipo de tratamiento que hay que lamentablemente utilizar para sacarlos de esta enfermedad. hace de que nosotros nos sentemos un día a pensar a ver qué más podemos hacer los que estamos alrededor de él. Muy importante. Sandra, el cáncer pediátrico, ¿qué componente diferente tiene? ¿Qué lo hace más difícil, más complejo que el cáncer más adulto, digamos? Claro. Bueno, aquí el caso, bueno, no es tanto muy área, pero sí te lo comento, no hay una prevención. No como en el adulto tenemos la prevención. Exactamente. En niños no. En el caso de los niños no. Hay una detección precoz del cáncer, ¿no? Por eso es importante que estén los médicos y los padres, los profesores, incluso en el colegio, alerta de los signos tempranos de cáncer. ¿Hay tasa alta de mortalidad por cáncer infantil, Mari Carmen, en el Perú? Sí. Considerando la oncología en general, más o menos estamos entre el 3% de toda la oncología son casos de niños. No parece mucho. No parece mucho. Dicho así, en frío, pero para quien lo vive es toda la vida, ¿no es cierto? Eso es cierto. Eso es cierto. Cuéntame del albergue, Sandra. ¿Qué tiempo tiene? ¿Cuántos chicos y chicas tienen ahí? Uy, mira, recibimos diariamente 26 padres y niños, ¿no? Y cada uno tiene su habitación y su baño. Y reciben alimentación, comida y además no solamente alimentación, sino orientación nutricional. Entonces es que el cáncer requiere una nutrición muy especial. Sí, señora, es verdad. ¿No? Y además ellos tienen que saber comer de todo. Entonces aquí tenemos a Mari Carmen, que tiene una labor maravillosa orientándolos a todos los chicos. Y recibimos a niños de todo el Perú. Son niños que padecen cáncer y que vienen a Lima a recibir su tratamiento. Son niños de diferentes provincias de todo el Perú que necesitan estar acá en Lima para recibir tratamiento. Entonces ese tiempo... Sus quimios, todo lo que tiene que ver con el tratamiento más invasivo probablemente, ¿no? Sí. Que fluctúan, ¿no? Entre cinco días a seis meses. A veces tienen esa necesidad de quedarse acá en Lima. De acuerdo. Y ustedes los acogen en el albergue. Así es. ¿Qué capacidad tienen, Sandra? Bueno, como te conté, tenemos 26 habitaciones para 26 niños que vayan acompañados de sus padres. ¿Necesariamente tienen que ir con papás? Con un papá. Sí. Y la idea es que vayan... Con un papá o mamá. La idea es que vayan ellos acompañados. Y además a estos padres... Presumos que las mamás son las que están ahí, ¿no? Las mamás y los padres también, ¿no? También, ¿no? Ah, qué bueno, qué bueno lo que me dices. Pensé que era más la mamá... No, papás también. Y tú sabes que los padres, imagínate, cuando se encuentran a un niño enfermo, no saben a veces cómo reaccionar. Así es. Entonces, por eso también les ofrecemos apoyo psicológico. Ah, qué importante es eso, Sandra. Sí. Que hablen de lo que están viviendo, ¿no es cierto? No, incluso tenemos un doctor que baila su oriente lo que es su tratamiento. Les explico un poco más, para que ellos sepan cómo, qué es lo que tiene su hijo, ¿no? Entiendo, entiendo. Entonces, la labor ahí es bonita porque incluso los padres entre ellos se apoyan y se acompañan, ¿no? De acuerdo. ¿Y quién las apoya a ustedes? ¿Quién les da el soporte a ustedes? Porque ustedes, claro, apechugan con todo ese dolor y de alguna manera también hay que procesarlo. Casualmente, por eso es este llamado. Llamado a todos los que quieran apoyarnos porque necesitamos en diferentes áreas, diferentes tipos de ayudas. Y desde su tiempo, como voluntarios, que nos ayuden a que el niño siga desarrollándose. Necesitamos voluntarios profesionales que nos ayuden a dar algunas asesorías, consultorías, claro. En la misma casa. Tenemos necesidad de alimentos, ¿no? Así que alimentos, material de limpieza que es tan importante en este tipo de tratamiento porque son niños que muchas veces se les baja las defensas. Y todo debe estar en este tipo de tratamiento porque son niños que muchas veces se les baja las defensas. Y todo debe estar higiénico, limpio. Solo lavar sábanas debe ser un presupuesto gigantesco. Así es, así es. Gigantesco. ¿Cómo se financia magia, Sandra? Mira, con la ayuda de todos ustedes. De todos. De todos ustedes. La verdad es que hacemos una colecta una vez al año. Eso es en mayo, ¿no, Mari Carmen? Sí, en mayo. La última semana es mayo. Los últimos dos días... Yo recuerdo las latas, además, llenas de colores y muy... Sí, sí, sí. Muy moradas, activas. Que tienen este logo, mire, el logo que tengo yo aquí. Exactamente. Que dice magia, ¿no? Vos te lo puedes mostrarlo a tu cámara ahí, perfecto. Ahí está. Ahí lo vemos. Este es el logo. Muy bien. Y lo tenemos en tres colores. Claro. Este año va a ser, bueno, este es morado. Tengo el emblema turquesa, pero la alcancía va a ser morada. ¿De dónde sacan fuerza? ¿De dónde sacan estado de ánimo? Uy. Uy, yo le voy a decir. Yo soy llena de ánimo porque veo día a día cómo estos niños, cómo le hemos cambiado la vida a estos niños. Estos niños ríen, saltan, corren, tienen lo que necesitan para pasar esta etapa lo menos traumático posible. Ok. Y lo estamos logrando. De ahí salen nuestras fuerzas, nos contamos, conversamos acerca de los casos que tenemos y los vamos viendo, los vamos viendo cómo van creciendo, cómo se van desarrollando, sobre todo que el niño no está limitado, el niño está aprendiendo, no se está atrasando en el colegio, no se está atrasando psicológicamente y eso es lo que nos da la fuerza. Claro, cambios en las familias, en la actitud de los padres, una visión más positiva, saben ahora apoyar más a sus hijos, eso realmente no sabes cómo nos puede llenar. Ver al niño que sale de la quimio y sale contento y sale a jugar. Y ver a esa madre también, ver a esa madre que cuando llega parece que tuviera todo el mundo encima y que con los días que está en la casa la vemos que cada día se va adicuando más. Está más acompañada también. Más acompañada, se siente con la fuerza de poder brindar lo mejor a su hijo. Sandra, una pregunta dura, ¿y qué pasa cuando el niño no regresa? Bueno, aquí estamos, tú sabes que tenemos dos años, casi recibamos a cumplir dos años, ¿no? Y de momento hemos estado recibiendo y tenemos al niño que vuelve, tenemos historias positivas que contar. La gran mayoría. Que también tenemos que prepararnos para que suceda. Exactamente. Gracias a Dios todavía no hemos tenido que enfrentarlo, ¿no? Pero sí, es una situación dura y también los niños aprenden a convivir por eso, ¿no? De ahí la atención psicológica a los padres. Ok, muy importante. Para, digamos, para lo bueno, para lo que pueda suceder, es importante ese soporte, ¿no es cierto? Son personas de bajos recursos quienes van al albergue, de recursos medios, ¿cómo lo dirías, Maricarmen? Sí, son personas que no tienen el nivel de sostenimiento acá en Lima, tanto económico como social. O sea, no tienen familia acá en Lima que les pueda apoyar. Y económicamente, pues, no puede estar una semana, dos semanas en un hotel o... Por supuesto. O no hay familiares que los acojan, ¿no? No hay familiares, claro. Entonces, ellos no pueden sostener eso, los pacientes que vienen de provincia. Me dirías, Sandra, que los voluntarios y voluntarias de magia han tenido una experiencia cercana al cáncer y esto las ha aproximado a la organización o no necesariamente es un prejuicio mío. No, no, hay también. Tenemos ahí familias, madres que han sufrido y que sus hijos han tenido un episodio de cáncer. Pero también tenemos una fuente de inspiración muy importante, que es la doctora Teresa Pasco. Ajá. Cuéntame de ella. Entonces, bueno, Tere, como le decíamos nosotros, la doctora Teresa Pasco, ha dejado su legado en todas partes, en el área médica y en el área de las voluntarias. Y yo te hablo como voluntaria, ¿no? Como voluntaria siempre es una persona muy entusiasta, muy comprometida. Ella misma no ha tenido la experiencia de una familia, de cáncer en su familia. Ya. Pero estaba tan comprometida que al final ha inspirado a todas las madres, ¿no? A un liderazgo en esto es fundamental, ¿no? Sí, y hasta ahora queda legado, ¿no? Tú decías cuál es la motivación. Claro, ahora es ver a los niños. Pero antes la motivación era ver esta fuerza que tenía esta doctora, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. El tiempo me ha ganado, señoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero no por haber venido, sino por todo lo que hacen en magia. Si alguien no se los ha agradecido, yo se los agradezco. Ay, yo te lo agradezco. Yo solamente quería pedirte un favor. Palabras finales, Sandra, por favor. Y les puedo decir cuál es la página web donde la gente puede consultar. Y si quiere donarnos, puede hacerlo a través de ahí. Les van a enseñar los medios. Es www.lamagiacurelcancer.com Todo junto. Lamagiacurelcancer.com Perfecto. No hay pérdida, entonces. Y esperamos tu visita. Para que conozcas. Pues tendré que ir. Porque no la conozco. Y es una responsabilidad estar ahí. Estás invitada. Muchas gracias. Sandra, Maricarmen, un gusto haberlas conocido. Muchas gracias. Seguimos con información 9 con 47. Erick Carrado, ¿qué nos cuentas? Estás en Divincre. Adelante. Gracias. 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 Gracias.